Desde que se pusieran en marcha en el año 2011 las colonias de verano se ha convertido en el proyecto solidario más ilusionante de entre los que desarrolla anualmente la Hermandad del Rocío de los Palacios. Un proyecto que sufrió un parón como consecuencia de la pandemia pero que la actual Junta de Gobierno que lidera Ángel Carrasco como hermano mayor de la corporación ha querido retomar. Tanto es así que anoche la Casa Hermandad acogió el acto de entrega de la donación que la obra social La Caixa ha hecho al Rocío de los Palacios para hacer posible este proyecto del que van a participar un total de 25 niños y niñas de entre 9 y 12 años. Es una tarea solidaria yo creo que los niños pues van a estar durante durante una semana pues bueno pues haciendo muchas cosas que le puede venir bien actos culturales, actos deportivos, actos de ocio, actos de convivencia, van a hacer muchas actividades como digo deportivas y también de manualidades y bueno yo creo que lo van a pasar estupendamente van a estar como bien sabéis todos los que estamos aquí los rocieros conocemos bien en un paraje en un paraje único van a poder estar a hacer días de playa van a poder convivir entre ellos y van a poder un poco también destetarse de los de los padres por así decirlo estar un poco pues conviviendo entre ellos practicando la convivencia que tan importante es. Francisco José Barragán es el hermano rociero miembro de la junta de gobierno que se encargará de dirigir el proyecto y supervisar in situ que todo se desarrolle para hacer disfrutar durante una semana a los pequeños participantes junto a él estarán una decena de voluntarios cuatro personas para el desarrollo de la intendencia y logística y seis monitoras también todos hermanos y hermanas de la hermandad que pondrán todo su empeño y cariño para cumplir con el principal objetivo. Barragán adelantó que ya se está pensando en cómo serán las colonias de verano de 2025 para las que se pedirá la colaboración de los centros escolares en la selección de los pequeños participantes. Para nosotros tiene que ser un pilar importante dentro de nuestra hermandad seguir realizando las colonias el hermano mayor así lo quiere y así lo queremos todos los miembros de la junta y vamos a estar trabajando vamos a trabajar con los con los colegios desde el principio y para el año que viene pues yo creo que se va a hacer una colonia muy muy en condiciones que no quiere decir que este año no vayan a hacer que este año también van muy preparados. Otro hermano rociero Joaquín Contreras será el responsable de la logística y no es para menos porque se trata de una de las personas más conocedoras de este proyecto ya que viene participando en la organización de anteriores ediciones. Contreras explicaba que se trata de un proyecto que requiere de mucha dedicación pero cuya recompensa la sonrisa y la alegría de los niños lo merece todo. Darle las gracias sobre todo a Eva porque sin ella esto no es posible, sin la caixa no es posible hacer este acto porque requiere mucho tiempo y dinero y gracias a ella que cuando se lo propuso a él le gustó mucho, le vi la cara que tenía mucha ilusión y que ella le transmita las gracias a la caixa y por lo demás a trabajar porque la colonia no es cuestión de una semana, la colonia es mucho antes y mucho después, mucho trabajo, pero con la satisfacción de que los niños lo pasan bien y estamos pagados con la sonrisa de un niño, con eso no sobra. Por su parte como representante de la caixa, Eva Navarro, responsable de la oficina store de los palacios, fue la encargada de hacer entrega de la donación para un proyecto solidario que no dudó en apoyar desde el momento que se lo dieron a conocer. La entidad como todos sabéis pues nada, está siempre, bueno intentamos estar al pie del cañón como se dice en cada localidad en la que estamos, intentamos generar los máximos recursos posibles pues para intentar conseguir en este caso el cumplimiento de unos sueños, en cada caso pues cada proyecto pues tiene una finalidad desde el desarrollo profesional y de investigación, de apoyo a los ancianos, la verdad que la diversidad es brutal, pero en este caso pues como bien ha dicho Joaquín, en este caso yo creo que es un proyecto que se lidera por la sonrisa de los niños y por ello lo hacemos todos y lo damos todos y nada, que cuenten con nosotros todos los años que podamos, yo acabo de llegar aquí al pueblo, muy agradecida y por supuesto que desarrollaremos mucho más este proyecto porque yo creo que que la base y los valores que lo sostienen yo creo que son fundamentales y tenemos que hacerlo ganador. Así que muchísimas gracias y yo espero poder participar aunque sea un día con mis niños también y compartir esa solidaridad, esa vivencia y esos valores de humildad y sencillez que yo creo que también viene encabezada por nuestra vivencia de rocío. Así que muchísimas gracias a todos. El hermano mayor de la hermandad del rocío de los palacios, Ángel Carrasco, se mostró agradecido a todas las personas y entidades que hacen posible la celebración de las colonias de verano. De una manera muy especial tenemos que darle las gracias a Caizabán, en este caso a Eva María, la directora de Caizabán, que bueno, ella cuando Joaquín le ha comentado el tema que queríamos llevar a cabo pues ella ha puesto de su parte, le ha puesto empeño, le ha gustado mucho y gracias a ello pues y es la principal fuente de ingreso que tenemos para poder llevar a cabo este proyecto. Carrasco también quiso poner en valor los objetivos que llevan a la hermandad para volcarse en este proyecto solidario fines que están principalmente en hacer felices cada año al grupo de pequeños que participan de las colonias. Ver la sonrisa y la ilusión de esos niños disfrutando de todos estos eventos que van a tener y todos estos programas que van a tener durante esta semana pues es una satisfacción propia y para la Junta que dirige hoy nuestra hermandad muy satisfactoria. Yo no puedo decir nada más que muchas gracias a todas las personas que han puesto de su parte para poder llevar a cabo este proyecto. Los 25 niños y niñas que disfrutarán de las colonias de verano 2024 saldrán para la Casa hermandad del Rocío de los Palacios, el Alde Almonteña, este próximo lunes 29 de julio. En ella estarán hasta el domingo 4 de agosto. Compartirán así una semana de actividades lúdicas, deportivas, de ocio y sobre todo para convivir y relacionarse en un entorno que los enriquezca personalmente y les haga disfrutar de un verano inolvidable.